No sabe a que le dicen la uña Si yo creo Ahora se cambiaron de... Buena, buena Es en serio Uy ese ataque de ruptura Uy Que piso verlo Uy tengo miedo que ha disparado Uy buenisimo Uy buenisimo Oh puto Nooo Estas re viviendose Están abatidos esos huevos Ah pero los mato la termita que la hace ¡Fuego! ¡Fuego! Creo que es la verdad que empecé para... Para no dormir así en el mundo... Pues... ¡A de puta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Joder puta! ¡Fuego! 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 3, pero por que tan calmado los... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, le vengo a cruzar! ¡Dos por uno en burros! ¡Jajaja! ¡Ay, qué huevo! ¡Oh, machucha! ¡Les bailizaron! ¿Cómo que bravo? Estoy acá ¡Está en el coche de rocafero! ¡Está en el coche de rocafero! ¡A los dos pascaferos! ¡No! ¡Qué cerca! ¡Está en el coche! ¡Está en el coche de coche! ¡Está en el coche de rocafero! ¡Está en el coche de rocafero! ¡Está en el coche de rocafero! ¡No! ¡Me va a faltar! ¡Para! Oh my god, ¿really? Oh my god, oh my god. 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 Oh my god.